Buenos días a todos. En primer lugar, bueno, decirles que espero que se encuentren bien, tanto ustedes como vuestras familias, en esta situación de pandemia que estamos viviendo ahora. Y en segundo lugar, decirles que, bueno, que muchísimas gracias por el tiempo que nos van a dedicar en este webinar. Espero que resulte de su interés y comentarles, bueno, que vamos a hacer la presentación de aproximadamente unos 30 minutos y tras ese tiempo, bueno, pues podremos contestar aquellas preguntas que consideren que nos quieren hacer y que podamos contestarles. Si no da tiempo a lo largo de este webinar, que como sabe tiene una duración aproximada de una hora, pues no se preocupe que después, bueno, les haremos llegar la respuesta a sus cuestiones, dudas, a lo largo de los próximos días. Sin más, como digo, bueno, pues agradecerles su tiempo y su presencia en este webinar. Y vamos a iniciar la presentación, que espero que sea de su interés. Bueno, pues la presentación se denomina obligaciones en 2021 derivadas de la normativa de accidentes graves, normativa C-BESO. ¿Y qué pretendemos con esta presentación? Bueno, pues la mayoría de ustedes ya conocerán esta normativa, no es una normativa nueva, ya llevan muchos años con nosotros. Pero bueno, eso no quita que queramos recordar, siempre viene bien recordar, siempre viene bien reflejar los aspectos claves de esta normativa, cuáles son las lecciones aprendidas en estos años. Y sobre todo, muy importante para nosotros, tanto para la parte que nos dedicamos a dar servicio, nos dedicamos a consultoría, nos dedicamos a trabajar tanto con industriales como con la administración. Conocer nuestro punto de vista también es muy importante para nosotros y para todos, el conocer vuestra experiencia, intercambiar conocimientos, saber cómo se están aplicando las obligaciones de esta directiva. Bueno, es que entre todos, al final lo que queremos es que estamos todos involucrados, estamos todos, como nosotros sabemos decir, bueno, en el mismo barco y lo que queremos es hacer las cosas lo mejor posible, conseguir la máxima seguridad de nuestras instalaciones y entonces, desde nuestro punto de vista es muy importante, bueno, conocer, intercambiar experiencia, etc. Entonces, bueno, esos son un poco los objetivos de esta presentación. Recordar, mostrar los principales aspectos claves de esta normativa e intercambiar conocimientos de experiencia. ¿Cómo vamos a transmitirle o contarle esto que es nuestro objetivo? Bueno, pues lo vamos a ver en estos cuatro puntos que vemos aquí. En primer lugar, bueno, pues vamos a ver una breve introducción, es decir, no vamos a entrar en el detalle, no vamos a volver a explicar qué es la normativa C-BESO, qué es lo que nos trae desde sus orígenes, qué es lo que vamos buscando, bueno, pero siempre viene bien recordarlo. Es algo que, bueno, siempre nos viene bien recordar y seguro que entre todos aprendemos. En siguiente lugar, vamos a ver las obligaciones derivadas de la normativa, pero muy brevemente, simplemente las vamos a mencionar porque, como decimos, no es una normativa nueva, no es algo de reciente publicación, ya lleva muchos años con nosotros, pero siempre viene bien recordarlo para que, bueno, lo tengamos en mente y siempre podamos ir mejorando. El siguiente punto que vamos a ver son los aspectos claves. Es decir, esta normativa nació, como todos ustedes saben, con una serie de objetivos de la prevención de accidentes y empezamos a andar hace mucho tiempo y seguimos avanzando. Nunca se llega al final, siempre estamos avanzando, siempre hay mejora, siempre podemos mejorar en la seguridad. Es decir, esto es un camino que no hemos terminado de recorrer. Empezamos hace ya muchos años, allá por el año 88, aquí con el primer real decreto en España y seguimos avanzando. Es una normativa viva, es una normativa que cambia. Entonces, nos parece importante reflejar cuáles son los aspectos claves de esta normativa en base a nuestra experiencia. Es decir, con qué nos hemos ido encontrando, qué escollos nos hemos ido encontrando en el camino, cómo lo hemos solucionado o cómo podemos mejorar, cómo podemos avanzar. Entonces, pues, nos parece interesante reflejar en nuestra experiencia en estos muchos años de aplicación ya de esta normativa. Y, por último, bueno, pues, un sumario y conclusiones. Para no, bueno, retrasarlo más, el primer punto es la introducción. Vamos a ver un pequeño recordatorio de esta normativa CVSO. Como la mayoría de ustedes ya conocen, pues, hubo inicialmente una CVSO 1, una CVSO 2, una CVSO 3. Viene de los años 80, la primera CVSO 1 nació aquí en España en el año 88, derivada siempre de normativas europeas, de directivas europeas. Entonces, bueno, pues, desde entonces hemos ido avanzando, hemos ido mejorando y siempre pero con un objetivo claro, la prevención de accidentes graves. Es decir, ahí vemos cuáles son los cinco pilares fundamentales en los que se soporta esta directiva en gestión de la seguridad, análisis de los riesgos. Es decir, conocimiento de mis instalaciones, conocimiento de mis riesgos. Estar preparados para saber qué puede pasar en mi instalación y llevar a cabo una adecuada planificación de emergencia. Todos estos eran los primeros pilares que nacieron con la CVSO 1. Después se fueron incorporando pilares adicionales, como es la ordenación del territorio, el plan de inspecciones. Entonces, todos estos pilares son los que soportan esta directiva. Que no debemos olvidar que el objetivo de dicha directiva es la prevención de accidentes graves. Y todo está soportado en lo que es, bueno, pues, el conocimiento de mi instalación, el correcto análisis de los riesgos de mi instalación, el correcto, la correcta gestión de esos riesgos, la planificación de emergencia. Al final es todo, todo uno. O sea, todo está enfocado y dirigido a lo que es la prevención de accidentes graves. Como decía al principio, bueno, pues, hubo CVSO 1, CVSO 2, CVSO 3. Como decía también al principio, esto no es un camino que ya esté recorrido, ya no es un camino que hemos llegado al final, ¿no? Es una normativa viva, es una normativa que se va mejorando, que se van añadiendo aspectos. Y lo último, bueno, lo más reciente, aunque ya hace, aunque parezca mentira, ya hace más de cinco años, es el Real Decreto 840 de 2015, que lo que hizo fue, bueno, pues, transponer a nuestro ordenamiento jurídico la directiva europea. Y es la que conocemos como CVSO 3. Es decir, vemos que esto es normativa viva y que seguimos aprendiendo. Lamentablemente, bueno, siguen ocurriendo accidentes, conocemos que hay accidentes en este tipo de instalaciones, pero lo importante de todo eso es aprender. Aprender, saber por qué se han producido esos accidentes y de alguna forma decir, bueno, pues vamos a ver cómo podemos aprovechar esas lecciones aprendidas y evitar que esos accidentes vuelvan a ocurrir. ¿Vale? Por siempre, el objetivo fundamental es, pues, la prevención de accidentes graves. Entonces, bueno, pues esto simplemente como un recordatorio para que vean que esto ha ido evolucionando en el tiempo y que es algo vivo. Que teníamos CVSO 1, Real Decreto 886 del 88, CVSO 2, famoso Real Decreto 1254 del 99, y por último, CVSO 3, que es el Real Decreto 840 del 2015, que seguro que habrá más, porque seguimos siempre avanzando en la seguridad y en la mejora de nuestras instalaciones. Pues bien, lo primero que nosotros nos tenemos que preguntar esta normativa es ¿a quién aplica? No vamos a entrar en muchos detalles, porque seguro que ya lo conocen, pero no viene mal recordarlo. Es decir, ¿a quién aplica esta normativa? Bueno, pues esta normativa aplica a aquellas instalaciones, establecimientos, se denomina así, que tienen presencia de sustancias peligrosas. Es decir, existe una relación directa, por si en mis instalaciones hay sustancias peligrosas, pues existe un peligro y es susceptible de tener accidentes. Es decir, por la presencia, la mera presencia de sustancias peligrosas en mi instalación y en mi establecimiento, pues existe la potencialidad de ocurrir accidente. Por lo tanto, si nos centramos en nuestro objetivo, en el objetivo de la Directiva CVSO y de todos los que estamos aquí ahora, que nuestro objetivo fundamental es evitar accidentes, bueno, pues parece claro que aquellas instalaciones con presencia de sustancias peligrosas que tienen esa potencialidad, bueno, pues sobre ellas es sobre las que debemos enfocar nuestros esfuerzos, nuestras mejoras, el control, la prevención, etc., para evitar que ocurran esos accidentes. Pero claro, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es presencia de cualquier sustancia peligrosa. Es decir, saben que hay sustancias que tienen una serie de peligros, bien por la reglamentación recogida, el famoso CLP, donde hay, bueno, mucha tipología de peligros. ¿A todas esas sustancias peligrosas aplica la normativa CVSO? Pues no. Existe una serie de categorías que se llaman que por su característica, o entendámonos, digámoslo por su peligrosidad o por lo susceptible de provocar accidentes graves, bueno, pues tienen una especial importancia para esta normativa. Esas sustancias peligrosas peligrosas, que son clasificadas, solemos llamar, decimos, son sustancias clasificadas por la normativa de accidentes graves, por la normativa CVSO, son las categorías que se engloban, tanto en la parte 1 como en la parte 2, del alenso 1 del Real Decreto 840. Es decir, no todas las sustancias peligrosas, no toda la tipología de peligros está englobada dentro de lo que es la normativa CVSO, sino que es las que se recogen específicamente en la parte 1 y la parte 2 del anexo 1 del Real Decreto 840. Muy bien, pues entonces hemos visto que esta normativa aplica a instalaciones con sustancias peligrosas, con no cualquier tipo de sustancias peligrosas, sino dentro de una tipología, una categoría que viene recogida en la normativa. Y la siguiente pregunta que nos hacemos es, pero, ¿su presencia de sustancia, cualquier cantidad? ¿Mucha? ¿Poca? Bueno, pues entonces ahí es donde entra la siguiente pregunta que nos hacemos. ¿Qué cantidad de sustancias peligrosas tiene mi instalación? Bueno, pues la normativa recoge que en función de dicha cantidad, pues puede que yo no esté afectado, que mi instalación no esté afectada, o bien que mi instalación esté afectada en nivel inferior, o bien que mi instalación esté afectada en nivel superior. Es decir, hay dos niveles de afección. Para entendernos, pues nivel inferior, pues donde hay una menor cantidad de estas sustancias clasificadas, y nivel superior, donde ya se alcanza un nivel mayor, una cantidad mayor de sustancias peligrosas. Entonces, se distinguen estos dos niveles. Es muy importante, y lo veremos un poco más adelante, en transparencias más adelante, es muy importante el conocer, cuando hablamos de cantidad presente, a qué nos estamos refiriendo, porque la normativa en eso es clara. Te dice que tienes que tener en cuenta la cantidad que esté presente en la instalación, o que pueda estar presente en la instalación, que sea previsible que esté presente en la instalación. Incluso aquellas sustancias, dice que tenemos que tener en cuenta, que se puedan generar como consecuencia de un fallo en el control, una pérdida del control, una reacción no esperada. Es decir, todo ese tipo de sustancias las tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, pues es muy importante, y lo veremos más adelante, el definir adecuadamente en qué nivel me encuentro, si es que estoy afectada por la normativa, si es nivel inferior o superior, y es muy importante, como decimos, el determinar el inventario de sustancias peligrosas. Ojo, habla la normativa que dice presencia en el establecimiento, almacenamiento y proceso. Estaremos todos de acuerdo, todos estamos de acuerdo que los mayores inventarios siempre se encuentran en los almacenamientos, pero no podemos olvidarnos de los procesos, porque hay sustancias que solo están presentes en proceso, con lo cual no podemos olvidarnos de ellas. Pueden ser sustancias peligrosas, susceptibles de provocar un accidente en mi instalación, que yo debo conocer, y que, bueno, está en proceso, puede estar en menor cantidad, pero eso no quita que yo no la tenga que contemplar en mi análisis, estudio y en mi determinación del inventario. Entonces, bueno, pues, para seguir avanzando, como decimos, presencia de sustancias peligrosas, no cualquier sustancia peligrosa, de una tipología en concreto, y después cantidad de sustancia presente. Dos niveles, inferior o superior. En función del nivel en el que nos encontremos, bueno, pues, conocerán todos ya que las obligaciones son distintas. Tenemos unas obligaciones si estamos en nivel inferior, y otras obligaciones distintas si estamos en nivel superior. ¿Cuáles son esas obligaciones? Bueno, pues la que tenemos ahí. Si nuestra instalación, nuestro establecimiento, está en nivel inferior, que era el menor de los dos, cuando superábamos una determinada cantidad de sustancias peligrosas, que recoge el Real Decreto 840, bueno, pues las obligaciones, ¿cuáles son? Pues son, disponer de un documento que se llama notificación, ¿vale? Se tiene que elaborar y presentar a la administración, a la autoridad competente, ese documento, que se llama notificación, con un contenido determinado, que te lo dice el artículo 7 del Real Decreto 840, bueno, pues debe tener un determinado contenido. Y la notificación, bueno, pues como ya saben, no es más que un documento en el que se informa a la administración, de decir, oiga, mi instalación tiene estas características, tiene estos procesos, se encuentra en tal ubicación, y yo tengo este listado de sustancias peligrosas y en estas cantidades. Es decir, volvemos a la importancia de qué sustancias peligrosas tengo y en qué cantidades las tengo, porque estoy informando a la administración de cuál es mi situación. ¿Qué otra documentación debo tener? Bueno, pues debo disponer de una política de prevención de accidentes graves y un sistema de gestión de la seguridad, ¿vale? No olvidemos que uno de los pilares fundamentales de esta normativa, que es siempre la prevención de accidentes, es la gestión de los riesgos, ¿vale? Entonces, yo debo tener un sistema de gestión. La normativa también te especifica, bueno, qué apartados, qué puntos debe cubrir mi sistema de gestión de la seguridad, ¿vale? Para cubrir el objetivo nuestro siempre, no debemos olvidarlo. Prevención de accidentes. Pues tenemos que tener una política de prevención de accidentes graves y un sistema de gestión de seguridad. ¿Qué más debo tener? Bueno, pues debemos tener un plan de emergencia interior. Ese plan de emergencia interior también se realiza conforme a la directriz básica, conocida como directriz básica, que te marca, bueno, pues cuál es el contenido, cómo se debe estructurar, etcétera. Ese plan de emergencia interior. Y la normativa también te dice que se debe revisar como máximo cada tres años. Es decir, si mi instalación durante tres años no tiene ninguna modificación importante, ninguna modificación de interés, obligatoriamente cada tres años yo tendré que revisar mi plan de emergencia interior. No obstante, si mi instalación sufre cambios importantes en cuanto a la emergencia en esos tres años, pues yo tendré que actualizar mi plan de emergencia antes de que lleguen esos tres años. Y por último están las inspecciones rutinarias, es decir, la administración, el Real Decreto 840, te indica que la administración deberá establecer un plan de inspecciones, de forma que se realicen inspecciones rutinarias a este tipo de instalaciones cada tres años. Después hay otro tipo de inspecciones, bueno, pues cuando son inspecciones de oficio, cuando son inspecciones no rutinarias que vienen derivadas, por ejemplo, de una situación accidental, de un accidente que ha ocurrido en la instalación, pero al margen de ello, este tipo de instalaciones, bueno, tienen que llevar a cabo una inspección rutinaria cada tres años, como decimos siempre, a través de planes de inspección de la administración. Después hay que decir, bueno, hay que decir que aunque el Real Decreto 840 de 2015 es un Real Decreto Nacional, después cada comunidad autónoma, bueno, pues tiene su plan de inspecciones, tiene su propia normativa, unas comunidades autónomas la tienen desarrollada, otras no, pero bueno, y ahí depende cada comunidad autónoma, va viendo cómo va gestionando, porque después las competencias son autonómicas. Pues estas son las obligaciones de nivel inferior. ¿Nivel superior? Bueno, pues todas las de nivel inferior que hemos visto antes y adicionalmente existe un nuevo documento que se llama Informe de Seguridad. En ese Informe de Seguridad, bueno, pues lo que se hace es que se ande, aparte de dar información sobre la instalación, sobre los procesos, sobre la evocación, tiene un documento que es muy importante, que es el análisis de riesgo. En ese análisis de riesgo lo que hacemos es analizar los procesos, analizar la instalación y hacer hipótesis de qué situaciones accidentales se pueden presentar en mi instalación, con objeto de que yo pueda establecer medidas de prevención para evitar que ocurran esos accidentes, en caso de que el accidente se materialice, medidas de mitigación y que tengamos en cuenta esas situaciones en el plan de emergencia interior que tenemos que desarrollar, que es tanto, como hemos dicho, para el nivel inferior como superior. Pero en las instalaciones de nivel superior, bueno, pues hay una información adicional, hay un análisis más exhaustivo, como decimos, de este análisis de riesgo. Al igual que en el caso de nivel inferior, para el nivel superior, también hay inspecciones rutinarias, lo que pasa es que en este caso son anuales. En el caso anterior estábamos viendo que eran cada tres años, pues aquí son anuales. En este caso las inspecciones son anuales. Bueno, hemos visto hasta ahora, bueno, cómo saber si mi instalación está o no afectada, que hemos visto que es en función de las sustancias peligrosas y de la cantidad, y hemos visto que en función del nivel tenemos unas obligaciones u otras. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, como hemos dicho, esta normativa no es nueva, esta normativa ya lleva muchos años aplicándose en nuestro país, desde el año 88. Y hemos ido aprendiendo. Lo que queremos contarles ahora es decir, bueno, pues, de la aplicación de esta normativa, en base a nuestra experiencia, qué aspectos consideramos nosotros que son importantes tener en cuenta. Aspectos clave, o dónde nos hemos encontrado nosotros diferencias, o cómo lo hemos interpretado nosotros en algún caso. Porque, bueno, parece que está todo muy claro, pero, bueno, el día a día nos hace que nos encontremos con situaciones que hay que solucionar, y también aspectos que nosotros consideramos de vital importancia para la aplicación de esta normativa, que, como decimos, es siempre la prevención del accidente. No debemos olvidarlo, que queremos instalaciones seguras y queremos que no ocurran los accidentes. En el primer aspecto clave es el nivel de afección del establecimiento. Es decir, hemos visto al principio que es fundamental saber si me aplica o no me aplica esta normativa. Y en el caso de que me aplique, en qué nivel estoy. Porque hemos visto que tenemos una serie de obligaciones en función del nivel en el que nos encontremos. Bueno, pues el nivel de afección es muy importante. Es muy importante contemplar, como hemos dicho, todas las sustancias peligrosas presentes en nuestra instalación, peligrosas conforme a la clasificación C-BESO. No peligrosas en general, conforme a la clasificación C-BESO. ¿Por qué? Porque al final el hecho de que yo no contemple determinadas sustancias, el hecho de que piense que, bueno, que están en muy poca cantidad, es cierto que la normativa te permite ahí decir, bueno, pues dependiendo un poco de las cantidades que puedas contemplarlas o no, pero al final es conocimiento. Es decir, el yo conocer en mis instalaciones qué sustancias tengo, podré saber qué riesgos están sufriendo mis trabajadores, la propia instalación. Es decir, al final, cuando tenemos un accidente, no solo debemos pensar en las personas, también estamos quedándonos, pues paramos la instalación, tenemos problemas con los equipos, con la producción. Entonces, hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces, es fundamental, lo primero, el nivel de afección del establecimiento. El considerar todas las sustancias peligrosas que sean correctas y que debamos considerar y que el inventario sea correcto. No sé si ustedes conocen o suenan el accidente de Flisboro, que tuvo lugar en Reino Unido. Bueno, pues, ese accidente fue por un problema en el diseño de la instalación, por una gestión del cambio, pero sí se detectó en la investigación de ese accidente que la comunicación que había hecho la instalación de la cantidad de sustancias peligrosas no fue correcto. Y eso lo que provocó es que las consecuencias del accidente que tuvo lugar fueran mayores que las que inicialmente la empresa o la instalación había notificado. Es decir, es importante conocer qué sustancias, conocer mis riesgos y adecuadamente tener la cantidad de sustancias que tenemos. Como decimos, para que se hagan una idea de la importancia de las sustancias peligrosas, lo que comentabas, que incluso el Real Decreto dice que, bueno, que aquellas sustancias que se puedan generar en la instalación también hay que tenerlas en cuenta. He puesto aquí el ácido sulfídrico porque es una sustancia que muchas veces hay instalaciones y procesos en los que el sulfídrico se genera y se autoconsume en la propia instalación. Es decir, muchas veces el cliente nos dice, bueno, yo no tengo almacenamiento de sulfídrico, yo lo genero y lo consumo, y sí, está presente en tuberías, en equipo, en botellones, pero no tengo un almacenamiento como tal. Pues lo que nosotros comentamos siempre es decir, bueno, pero si usted no tiene en cuenta su presencia de ácido sulfídrico, pues en el caso de que tenga un accidente, lo primero, no va a estar preparado para ese accidente, no lo va a conocer, no va a conocer adecuadamente su instalación y no va a poder poner medidas para evitarlo y mitigarlo. Es decir, es un ejemplo claro que nosotros solemos poner de que se genera y se consume en la instalación, pero hay que contemplarlo porque te puede provocar un accidente. Otro tema que nosotros comentamos también, por ejemplo, este es el ejemplo del amoníaco anidro. Una misma sustancia puede tener distintos peligros, puede ser tóxico, peligroso para el medio ambiente, puede ser inflamable, o sea, tenemos que contemplar todos los riesgos, no solo el riesgo mayoritario, es decir, podemos tener una sustancia, pues decimos sí, el principal peligro del amoníaco es su toxicidad, el que te pueda generar una nube tóxica. Bueno, pero también es peligroso para el medio ambiente y también es inflamable, con lo cual tenemos que cubrir todos los aspectos y todos los peligros que nos pueda generar esa sustancia. De ahí la importancia de conocer mis sustancias, valga la redundancia, en las instalaciones, contemplarlas todas en mi notificación para después, el siguiente paso, hacer un adecuado análisis de riesgo. Otro de los aspectos clave es la ficha de datos de seguridad. Como seguro ya saben, bueno, pues ha ido cambiando la normativa, ahora tenemos la normativa CLP, hemos pasado de las famosas frases R a las frases H, bueno, pues nuestra experiencia es que al día de hoy nos seguimos encontrando, cuando pedimos fichas de datos de seguridad, nos seguimos encontrando fichas con las frases R. ¿Te pueden dar información de los riesgos de la sustancia? Sí, te pueden dar información de los riesgos de la sustancia, pero es que ha ido cambiando y podemos encontrarnos sustancias que tengan nuevos riesgos que han aparecido porque se hacen nuevos ensayos, se tienen más conocimiento, todo evoluciona, vamos teniendo más información y que si tenemos una ficha antigua, pues no lo vamos a contemplar o al revés, es posible que alguna sustancia, como también nos ha pasado, pues deje de tener determinados riesgos porque se tiene más información sobre las mismas, se tienen más conocimiento y otro tipo de ensayo, etcétera. Con lo cual, fijaros hasta qué punto es importante que dispongamos de fichas de datos de seguridad de nuestras sustancias correctas y que estén actualizadas, porque es nuestra base para determinar el nivel de afección y es nuestra base para el posterior análisis de riesgo que vamos a hacer. Con lo cual, muy importante tener fichas de datos de seguridad actualizadas. A día de hoy, las fichas solo han de contener las frases H, que son las que han venido con todo el REACH y el CLP, con lo cual, las fichas que todavía disponen de frases R son fichas que no están actualizadas. Y si el problema es que tiene la frase R y tiene información adicional, bueno, pues no supondría ningún problema. El problema viene con que no sabemos si realmente los riesgos son los correctos y los adecuados y son los que debemos contemplar o no. Entonces, bueno, te generan dudas. Tener fichas de datos de seguridad que no son correctas te generan dudas de cara a esta documentación. Aquí tienen, bueno, pues como decimos, toda la tipología que se recoge ahora con el nuevo reglamento CLP y que vienen reflejados en esas fichas de datos de seguridad. Otro tema importante es lo de la actualización de la documentación de accidentes graves. Hemos estado viendo al principio, aunque sea brevemente, que decimos, bueno, pues para nivel inferior el plan de emergencia hay que actualizarlo como máximo cada tres años. Los informes de seguridad de los de nivel superior cada máximo para cinco años. Vale, pero ¿en qué consiste esa actualización? Es decir, nosotros nos hemos encontrado muchas veces casos que dicen, no, no he tenido ningún cambio, no tengo que revisar nada, es solo un cambio de fecha. Sí y no. Es decir, evidentemente la instalación puede que no haya sufrido cambio, puede que no tenga nuevas sustancias, pero hay que mirar un poquito más y un poquito más allá y decir, bueno, pero a ver, lo que decíamos antes, las fichas se han actualizado, no se han actualizado, han aparecido nuevos riesgos en las sustancias o no. O sea, yo puedo tener la misma sustancia, pero han podido aparecer nuevos riesgos, con lo cual lo tendría que contemplar. Otro tema importante, los avances tecnológicos, las mejoras técnicas. Antes, bueno, pues todo esto, como decimos, es un camino que recorremos entre todos. Las metodologías avanzan, las técnicas avanzan. Entonces, es muy importante que mi documentación esté actualizada, que esté revisada. Y, pero no solo por decir, bueno, en la descripción de la instalación o la plantilla, si es la misma o no es la misma, no. Es decir, bueno, ha habido nuevos avances, hay nuevos conocimientos, hay nuevos riesgos. Estamos haciendo lo que realmente tenemos que hacer para garantizar la seguridad de mis instalaciones. Entonces, yo simplemente, bueno, lo dejo aquí para que sea una reflexión de decir qué es actualizar la documentación. Volver a editarla, cambiar la fecha y presentarla, no. Seamos un poco autocríticos y veamos si realmente hay posibilidad y es susceptible de mejorar esa documentación, porque no olvidemos una cosa y es algo en lo que no debemos caer. En muchas ocasiones, con mucha normativa, al final nos quedamos con, bueno, pues es un requisito legal, es un requisito legal, pero no debemos olvidar el objetivo de esta normativa, que es la prevención de accidentes. Queremos evitar accidentes y eso solo vendrá a partir del conocimiento de nuestras instalaciones y el adecuado análisis. Y esto me lleva al siguiente punto, que es uno de los más importantes, la de identificación de riesgos y evaluación de estos riesgos. Necesitamos saber qué puede pasar en mis instalaciones. Necesitamos saber, bueno, pues tenemos procesos, tenemos almacenamiento, alta presión, alta temperatura. Bueno, hay situaciones, lo que decíamos, existe una potencialidad de que ocurran accidentes por el hecho de yo tener sustancias peligrosas, que son inflamables, que son tóxicas, que son peligrosas para el medio ambiente. Bueno, pues tenemos una potencialidad de tener accidentes y tenemos que estar preparados, tenemos que conocer esos accidentes y tenemos que estar preparados para ello. Entonces, es súper importante hacer una buena identificación de riesgos, tener un buen listado de situaciones accidentales que se puedan presentar en mis instalaciones. Y eso parte por el conocimiento de que hay mi instalación, pues eso pasa por cubrir toda la instalación. Está relacionado con lo que comentábamos al principio. Sí, todo nos hace pensar que en los almacenamientos donde yo voy a tener una mayor cantidad de sustancias peligrosas, pero no podemos olvidar el proceso. Podemos tener accidentes de proceso con sustancias que están en alta presión, alta temperatura, que nos puedan generar accidentes incluso de consecuencias peores a las de un almacenamiento, que es bueno, el almacenamiento pues lo podemos tener a presión atmosférica, temperatura ambiente y tener consecuencias peores. Existe una falsa creencia o bueno, está extendida la creencia de que los peores accidentes son en los almacenamientos, que en muchos casos sí, y si cubrimos accidentes los almacenamientos tenemos cubiertas las situaciones accidentales en toda la instalación. Pues eso no es así. Tenemos que cubrir todas las zonas de nuestra instalación. Igual que con las sustancias. Bueno, es que tengo sustancias en mucha cantidad y otras sustancias que están en poca cantidad. Bueno, pero esas sustancias que están en poca cantidad ¿me pueden generar un accidente? El ejemplo que poníamos del sulfídrico antes. Bueno, pues el sulfídrico es gas, pesa poco, vamos a tener pocos kilos, pero ojo, una fuga de sulfídrico nos puede generar una nube tóxica muy importante, con lo cual no lo contemplo porque tengo poca cantidad y si ocurre un accidente en mi instalación con sulfídrico ¿cómo actúo? Vale, pues entonces todo eso nos lo tenemos que plantear. Otro tema importante, las técnicas, las metodologías, los software, las versiones de los software, todo evolucionan y al igual que la normativa, pues también evolucionan los software. Les van cambiando, tenemos versiones nuevas, van solucionando errores, solucionando problemas que pues cada vez van avanzando, se tiene un mayor conocimiento y los software van avanzando. Cualquier software que utilicemos, pues la versión de hace 10 años, pues seguramente no tendrá nada que ver con la versión de ahora. ¿Quiere decir eso que es que ahora nos va a dar mayores consecuencias? Pues no, no tiene por qué. Se va a intentar ajustar cada vez más a la realidad. Habrá escenarios que nos puedan dar mayores consecuencias y escenarios que nos puedan dar menores consecuencias. Lo importante es que vamos avanzando, se van mejorando, se van solucionando problemas que podían tener esos software y por lo tanto, pues tenemos que adaptar ese conocimiento y tenemos que aplicar ese conocimiento. Nosotros estamos encontrando informes de seguridad o documentación de accidentes graves, pues que a lo mejor los software que se usaron no cambian desde hace, no se ha cambiado la documentación desde hace 15, 20 años. Bueno, pues desde entonces la cosa ha avanzado bastante. El conocimiento ha avanzado bastante. Además, después hay software que funciona mejor, pues te lo dice la propia empresa, la propia compañía. Hay software que funciona mejor para unas sustancias que para otras. Que los resultados que te dan, pues no te lo recomiendan o no te lo aconsejan para unas sustancias o para otras. Existen modelos de reconocido prestigio internacional, los conocen todos. Pues bueno, está el EFE, que antes era TNO, ahora los hechó una GESCON, FAS, DDNV, bueno, y van avanzando. Salen versiones, casi cada año salen versiones mejoradas porque solucionan los problemas. También, como decíamos, y que he puesto el ejemplo al principio, el sulfuro de hidrógeno, del ácido sulfídrico, es importante cuando hacemos un análisis de riesgo, contemplar todas las posibles riesgos, situaciones accidentales que se pueden generar. Es decir, si mi sustancia es inflamable y es tóxica, pues yo tendré que evaluar y contemplar tanto la nube tóxica como la posible nube inflamable o el incendio. Tenemos que tener analizadas todas las posibles situaciones y todas las posibles causas para yo estar preparado en caso de que ocurra esa situación accidental. Es decir, tenemos que cubrir todo. Otro de los aspectos importantes, de los aspectos claves, la planificación de emergencia. Como ven, todo va en cadena. Es decir, está todo relacionado una cosa con otra. Desde lo que hemos visto al principio de si mi instalación está o no afectada, desde saber en qué nivel estoy, en qué nivel de afectación, el saber qué sustancias peligrosas tengo, el tener unas buenas fichas de datos de seguridad que estén actualizadas y sean correctas, el tener una correcta identificación y evaluación de los riesgos. Y ya el siguiente paso es decir, bueno, y si ocurre algo, pues yo lo tengo que tener previsto. No puedo en ese momento decidir qué hago, cómo lo hago o qué medios de protección tiene mi instalación para hacer frente a esas situaciones. Bueno, pues todo eso está con la planificación de emergencia. O sea, yo tengo que saber qué puede pasar en mis instalaciones y estar preparado para ello. Para en el caso de que esto ocurra, saber cómo actuar y saber qué tengo que hacer y qué medios tengo que preparar. El último paso, aunque no por ello es menos importante, como se suele decir, son las inspecciones periódicas. Al final, bueno, tenemos que pensar que nuestros objetivos son instalaciones seguras. O sea, no queremos decir, pues cuando decimos, bueno, pues que vienen a ver lo que nos sacan, lo que nos encuentran. No, no es ese el objetivo. El objetivo de las inspecciones periódicas es que queremos instalaciones seguras. Queremos que se cumpla la ley, pero ya no solo porque, bueno, si no cumplo tengo una sanción. No, es que tenemos que pensar en lo que viene detrás. Tenemos que pensar que queremos instalaciones seguras, que se estén haciendo bien las cosas, que se hagan un adecuado análisis de riesgo, que se tenga una adecuada planificación de emergencia, que se gestione adecuadamente el riesgo. Queremos instalaciones, como decimos así, proactivas. Instalaciones que incluso, bueno, pues, está la inspección periódica, pero voy más allá. Hago auditorías de seguridad internas o externas, contratando a gente externa para que me pueda mirar, siempre mejorar, siempre en qué puedo mejorar, siempre buscando lo positivo y qué puedo sacar para evitar accidentes. No debemos olvidar que queremos evitar accidentes. Estamos manejando sustancias peligrosas que queremos evitar accidentes. Entonces, bueno, pues, hasta aquí es un poco lo que os hemos querido contar, que seguro que la mayoría de ustedes ya conocen, porque no es nada nuevo, pero son cositas que hemos querido recopilar y recordar aquí con todos ustedes, para que sigamos avanzando en este camino que queremos todos, que es, como decimos ahí, aumentar la seguridad de los procesos, reducir la materialización de accidentes. Objetivo número uno, evitar los accidentes. Y eso pasa por conocer mi instalación, conocer los riesgos de mi instalación y establecer las medidas preventivas y de mitigación que sean necesarias. Al final, bueno, pues sí, tenemos que preparar una documentación y tenemos que dar respuesta a unos requisitos legales, pero que esa documentación tiene que ser correctamente desarrollada con la utilización de técnicas adecuadas, de metodologías, los software actualizados, muy importante. Aprendemos entre todos y avanzamos entre todos, o sea, todos vamos avanzando y vamos mejorando. Y siempre, bueno, pues, que se vaya creando una cultura de seguridad, como decimos, más allá del cumplimiento legal, sí, tenemos que cumplir con los requisitos legales, pero bueno, siempre nos interesa ir más allá y siempre buscando la seguridad de nuestras instalaciones, que al final la seguridad evita accidentes, aumenta la producción, está todo relacionado en estos aspectos de seguridad. Pues yo por mi parte, pues muchísimas gracias por su atención. Ahora si han ido dejando alguna pregunta, pues como decíamos al principio, vamos a proceder a contestar aquellas preguntas que tengan. Y como decíamos, bueno, si no da tiempo o no hay preguntas, bueno, pues siempre se las contestaremos después. A ver, voy a ir leyendo preguntas que aparecen aquí, ¿vale? A ver, aquí hay una persona que nos comenta inspecciones rupturales de la administración, si la administración no realiza las inspecciones, debo pasarla yo internamente con una OCA, o si la administración no los hace, la llevo a hacer, yo no hago nada al respecto. Vamos a ver. El tema de las inspecciones, como decimos, el Real Decreto Nacional te dice que es la administración la que tiene que establecer ese plan de inspecciones. Y como decía al principio, ahora ya depende de cada comunidad autónoma. Entonces, siempre al final, como decimos, es la administración. Por ejemplo, comunidades autónomas en Andalucía, por poner ejemplo, pero bueno, ya lo que se trata es de cada persona en concreto saber dónde está y lo que aplicaría. Pero en general, a nivel nacional, te dice que las competencias son autonómicas y que cada comunidad autónoma tiene que establecer su plan de inspecciones. Ahora ya, ¿cómo lo establece cada comunidad autónoma? Por ejemplo, en Andalucía, pues en Andalucía se desarrolló una orden, un decreto. Entonces, la comunidad autónoma andaluza lo que hizo es que, bueno, pues estableció que cada industrial tendría la obligación de hacer la inspección según le corresponda, cada año, cada tres años, nivel inferior o superior, y que además debería contar con una OCA. Es decir, pues es el industrial el que tiene que buscar una OCA, contratarla, hacer la inspección cuando le corresponda, anual o cada tres años, y la OCA actúa en nombre de la administración, manda el informe a la administración, favorable o con defecto o como sale, pero bueno, ya depende de la comunidad autónoma. Hay otras comunidades autónomas que lo que hacen es que son ellos los que hacen el plan de inspecciones y ellos son los que, si no tienen la capacidad con el personal suficiente de la formación, contratan a ellos a la OCA y hacen el plan de inspecciones. Es decir, bueno, pues este año estas instalaciones y lo hace la administración. Hay otras instalaciones, otras comunidades autónomas que de momento no tienen nada. Entonces, algunas veces está el industrial que no sabe muy bien qué hacer. Ha habido casos, hay instalaciones donde el industrial los ha hecho de mutuo propio, es decir, bueno, pues yo quiero saber cómo está mi instalación y yo voy a contratar la OCA para que me haga la instalación, la inspección, perdón, y saber cómo está y presentarlo en la administración. Es decir, es la administración la que tiene que desarrollar ese plan de inspecciones, lo que sí es cierto es que dependiendo de la comunidad autónoma está perfectamente desarrollado o no y te dice cuándo lo tienes que hacer o no. Entonces, eso depende un poco de la administración. Aquí otra pregunta que hay, dice una pregunta, ¿el informe de seguridad es igual que el PAO? No, no es lo mismo el PAO, es el plan de autoprotección o plan de emergencia interior, se suele llamar de las dos formas. El informe de seguridad es obligatorio hacerlo solo para los establecimientos, como hemos visto, de nivel superior y lo que hace es que en ese informe de seguridad, que es donde se identifican y se evalúan todos los riesgos, o las hipótesis accidentales, las situaciones accidentales, ese informe de seguridad después alimenta el PAO, alimenta el plan de emergencia y de alguna forma es el que te prepara en el plan de emergencia interior o en el PAO, te preparas para hacer frente a esas hipotéticas situaciones accidentales que has identificado y evaluado en el informe de seguridad. Entonces, informe de seguridad y PAO son dos documentos distintos, lo que sí es cierto es que uno se alimenta del otro. Dice, ¿en el nivel superior habría que incluir el plan de emergencia exterior? A ver, el plan de emergencia exterior es competencia de la autoridad competente, es decir, no lo tiene que hacer el industrial, no lo tiene que hacer la empresa, es decir, lo que hace la administración, la autoridad competente, es que con la información recabada de todos los informes de seguridad de los establecimientos de nivel superior, de un polígono, de una zona, de una ciudad, etc., pues lo que hace el autoridad competente es que elabora el plan de emergencia exterior, es como un nivel superior, está el plan de emergencia interior, que es el plan de emergencia de la instalación, que cada instalación tiene que estar preparada para el conocimiento de lo que puede ocurrir en su instalación, y en otro nivel superior está el plan de emergencia exterior, que ya lo que hace es que la administración, con la información, los riesgos de cada instalación, genera el plan de emergencia exterior, pues ya donde tienen en cuenta otros aspectos, la coordinación exterior, el aviso a la población, todo ese tipo de cosas es el plan de emergencia exterior, pero en ese caso es la administración la que tiene la competencia de elaborarlo y desarrollarlo. Aquí. Otra pregunta de él. Sí, bueno, sí, no sé si lo hemos dicho al principio, pero se va a mandar el link con la presentación, con la presentación, pero bueno, para que lo tengan, lo puedan ver cuando, si no han tenido tiempo, lo que sea, para que lo puedan ver cuando quieran. ¿Vale? Otra pregunta de aquí. Dice, el real decreto obliga a las autoridades a realizar la evaluación de la documentación. Sí, aquí en la normativa, en el 840, eso te obliga a evaluación de la documentación. Lo que sí hay, dependiendo también de la comunidad autónoma, bueno, y viene derivado de la directiva, aquí cada comunidad autónoma ya actúa de forma distinta. Hay comunidades autónomas que lo evalúan directamente, hay comunidades autónomas que han delegado en las OCAS para que lleven a cabo esa evaluación y ese dictamen de la documentación. Entonces, si te dice que la documentación debe ser evaluada, y eso viene derivado de la directiva, viene evaluada por la administración, y lo que ya hay distintas formas de proceder con esa evaluación. Directamente la administración, o bien a través de las OCAS, o etcétera, son las distintas opciones que hay. La presentación, pues sí que la mandaremos. A ver, dice, otra pregunta que hay ahí. ¿Qué toneladas mínimas hay que tener en cuenta de amoníaco para que te incluyan en la normativa? Vale. Como decíamos, en el 840, su anexo número 1 tiene dos partes. Hay una parte 1 y una parte 2. La parte 1 te hace una descripción por tipología de peligro, es decir, te recogen sustancias tóxicas, explosivas, peligrosas para el medio ambiente. Y después hay una parte 2, que son sustancias específicamente nombradas. Es decir, son sustancias peligrosas, evidentemente que tienen alguna categoría de peligrosidad de las anteriores, pero que por sus características, por sus características, bueno, pues están específicamente nominadas. En el caso del amoníaco, el amoníaco anidro, el numbral inferior para que, bueno, para que estés afectado por la normativa, son 50 toneladas. Hay que tener en cuenta una cosa, que no lo he explicado en la presentación, porque, bueno, entiendo que es algo que la mayoría de ustedes ya conocen, pero, bueno, no viene mal recordarlo, que las sustancias y las cantidades de sustancias no se deben mirar solo en aislado. Me explico. Si yo tengo dos sustancias, por un ejemplo, pues no sé, como decíamos, el amoníaco y el sulfídrico, que las dos son tóxicas, yo digo, vale, pues si el amoníaco no llega a las 50 toneladas, no estoy afectado. El sulfídrico tampoco llega al umbral, no estoy afectado. Pero, ojo, al final tengo dos sustancias que tienen una peligrosidad, las dos son tóxicas, y tengo que tener en cuenta lo que se conoce con la regla de la aditividad. Es decir, yo puedo tener una sustancia tóxica en una cantidad muy grande y que ya supere el umbral y que, por lo tanto, ya estoy afectado, o puedo tener varias sustancias tóxicas, que sean peligrosas por toxicidad en este caso, que ninguna llegue al umbral, pero si las sumamos todas, sí podemos llegar al umbral. Con lo cual, eso te lo recoge así también el Real Decreto. Si ya alguna sustancia ya llega al umbral, pues ya sabes que estás afectado, pero puede ocurrir el caso de que tengas muchas sustancias en pequeñas cantidades y que al final tengas muchas sustancias con características tóxicas. Entonces, es muy importante eso, el conocer y el aplicar la regla de la aditividad. Ojo, otro tema importante que creo que no lo he comentado. Hay quien piensa, pues existe la creencia de decir, bueno, pues yo en mi documentación solo voy a contemplar las sustancias que están por encima del umbral. No, es decir, tienes que contemplar las sustancias que están por encima del umbral y también las que están por debajo del umbral si tienen la potencialidad de provocarme un accidente. Es decir, la tengo que contemplar todo. El ejemplo que poníamos del sulfídrico, a lo mejor del sulfídrico tengo poca cantidad, pero me pueden provocar un accidente y lo tengo que contemplar. Entonces, ojo, como decíamos, y esto viene en lo que hemos explicado en el punto uno, del nivel de afección, ojo, con qué sustancias considero y qué cantidades considero. Entonces, bueno, pues para el umbral del amoníaco, como decíamos, viene específicamente nombrado en la parte 2 del anexo 1, pero hay que tener en cuenta si ese amoníaco que puedes tener en tu instalación suma con alguna otra sustancia que tenga la misma peligrosidad. Es decir, una vez que la instalación está afectada, yo tengo que cubrir todas las sustancias o todas las sustancias, como decimos, con las peligrosidades que puedan tener. Aquí otra pregunta, las gestiones, cómo gestionar las modificaciones no sustanciales y su posible efecto acumulativo. Como hemos dicho, y lo hemos comentado al principio, bueno, pues la documentación de accidentes graves te dice que el informe de seguridad, por ejemplo, el plan de emergencia, el informe de seguridad, como máximo hay que modificarlo cada cinco años. Y yo lo decía, bueno, cada cinco años, si no hay modificaciones que se consideren importantes desde el punto de vista de accidentes graves. El Real Decreto recoge en su artículo 11, bueno, pues que se considera una modificación sustancial desde el punto de vista de accidentes graves. Es decir, cuando yo voy a hacer un proyecto en mi instalación, o sea, cuando mi instalación está afectada por CESO, si yo voy a hacer una modificación en mi instalación, del tipo que sea, yo lo primero que tendré que preguntarme es, bueno, ¿y esta modificación es importante desde el punto de vista de accidentes graves o no? En el caso de que sea importante, pues ello nos llevará a tener que actualizar la documentación de accidentes graves. Es decir, si yo voy a hacer, por un ejemplo, pues voy a montar tres tanques de almacenamiento de 100.000 toneladas cada uno, bueno, pues eso será una modificación importante de acuerdo a los criterios del 840. Entonces, cada instalación, cuando vaya a hacer una modificación en sus instalaciones, lo primero que tiene que hacer es plantearse si esa modificación es sustancial o no, ¿vale? Para saber si tengo que modificar mi documentación de accidentes graves o no. Además, en el 840 se recoge, bueno, pues yo tengo una modificación 1 que no es sustancial y ahora voy a hacer una modificación 2. Pues yo me planteo si mi modificación 2 es sustancial o no. Además, hay un punto que te recoge el 840 y es que dice que bueno, que hay que tener en cuenta el posible efecto acumulativo, es decir, X modificaciones, 1, 2, 3, 4, en aislado, puede que no cumpla con ninguno de los criterios para ser considerada como modificación sustancial, pero la suma de todos ellos puede provocar que sea una modificación sustancial. Entonces, en ese momento, con el proyecto que haga que se convierta en modificación sustancial, o sea, tienes que actualizar la documentación de accidentes graves teniendo en cuenta todos los proyectos que has ejecutado anteriormente que en aislado no eran modificación sustancial, pero que al ir acumulando, 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 bueno, pues llega un momento en que es sustancial. Imaginaros que, bueno, pues dice, bueno, pues un tanque que es muy pequeño y de una sustancia y que no llega a las características, a los criterios del 840 y después pongo otro tanque que también es muy pequeño en aislado, pero si sumo los dos ya tengo mayor cantidad y si pongo un tercero ya tengo mayor cantidad, es decir, llega un momento en que es posible que vayas acumulando y en el proyecto que haga que acumule tengas que actualizar la documentación no solo con el último sino con todos los que no has ido actualizando antes. Entonces, bueno, eso así lo recoge el 840. Con el tema de las modificaciones sustanciales o no sustanciales también hay comunidades que tienen su propio criterio, es decir, están los criterios nacionales que recoge el 840 pero después están los criterios particulares que puede que tenga una comunidad autónoma. Entonces, hay que ir gestionando los dos porque, bueno, que puede que por la normativa nacional no sea sustancial pero por la normativa autonómica sí. Entonces, es algo que hay que ir teniendo en cuenta. ¿Vale? A ver, o las preguntas que tenemos por aquí. Dice, hola, el informe de seguridad lo puede preparar una consultora de seguridad. Sí, a ver, el informe de seguridad lo puede hacer el propio empresario, es decir, la obligación es del empresario, de la instalación. ¿Vale? Entonces, el industrial es el que tiene que hacer el informe de seguridad. Lo puede hacer con sus propios medios, bueno, pues si tiene el conocimiento, la formación, el software, bueno, lo puede hacer el propio industrial y si no, lo que hace es que cuenta con consultoras especializadas como el caso de INERCO para que le desarrolle ese informe de seguridad. El caso, porque dice, ¿es necesario el visado de certificación de una OCA? Depende de la comunidad autónoma en la que te encuentres. Es decir, si estás, por ejemplo, en Andalucía, presentas el informe de seguridad acompañado de la certificación, la evaluación por parte de una OCA. Si estás en el País Vasco, igual, presentas el informe de seguridad y lo tienes que evaluar por una OCA. Dependiendo de la, como hemos dicho al principio, dependiendo de la comunidad autónoma, te lo va a evaluar la propia administración, te va a decir por la normativa autonómica, si una vez que lo presentes lo tienes que presentar ya evaluado por OCA, o hay veces hay comunidades autónomas que lo presentas sin evaluar por una OCA porque no está reglado ni recogido en ninguna documentación ninguna normativa, pero después la administración tendría el requerimiento en el que te pide que lo evalúe por una OCA. Entonces, depende de la comunidad autónoma. Como decimos, el 840 te dice que tiene que ser evaluado por la administración, pero ya, bueno, es la administración la que decide si tiene que ir evaluado o no por una OCA. ¿Vale? Entonces, evalúa la administración, pero en algún caso la administración te dice que tiene que ir acompañado con el informe de seguridad. A ver, dice, aquí hay una pregunta, aquí, dice, si el producto acabado contiene, por ejemplo, un 15% de sustancia clasificada, ¿qué cantidad hay que contar para saber si estamos afectados por CESO? A ver, se supone que el producto acabado, es la importancia de la ficha de datos de seguridad que decíamos, el producto acabado tiene que tener su ficha de datos de seguridad y el producto, aunque en esa ficha de ese dato de seguridad, venga, que tiene un 15% de la sustancia X que está clasificada, un 10% de la sustancia Y que no está clasificada, un 20%, etc. O sea, aunque ese producto acabado final tendrá una composición, la que sea, con unas sustancias clasificadas y otras no, el producto final tiene que tener su ficha de datos de seguridad y tendrá sus riesgos y sus peligros, con lo cual, lo que se hace es para saber si está afectado por CESO, no es decir, pues si yo tengo 100 toneladas, por poner un ejemplo, 100 toneladas de un producto acabado que el 15% está clasificado, tengo 15 toneladas de sustancia clasificada, no, tengo 100 toneladas de un producto que según su ficha de datos de seguridad será o no clasificada, de ahí la importancia de tener fichas de datos de seguridad correctas y fichas de datos de seguridad actualizadas, ¿vale? Entonces, por eso digo, es la ficha de datos tiene que ser correcta y actualizada. Aquí dice, la normativa dice si el análisis de riesgo debe evaluar el riesgo o puede ser solo basado en consecuencias. Vamos a ver, aunque se habla de cierto que se habla de análisis del riesgo, el informe de seguridad como tal está basado en consecuencias, es decir, cuando hacemos el informe de seguridad, hacemos la identificación de las situaciones accidentales que se pueden presentar y determinamos dentro del informe de seguridad lo que se conoce como zona de intervención, zona de alerta, efecto dominó, también muy importante en este tipo de instalaciones conocer el posible efecto dominó y está basado en consecuencias y esas consecuencias es lo que se basa después para la planificación de emergencia, para el plan de emergencia interior y posteriormente, como hemos comentado, para el plan de emergencia exterior. Entonces, el análisis de riesgo que se incluye en el informe de seguridad está basado en consecuencias. Después existe otro documento que es el ACR, que es el análisis cuantitativo de riesgo, donde ya se evalúa el riesgo como tal, donde tiene en cuenta probabilidad y consecuencia, probabilidad y letalidad. Ese ACR, ese análisis cuantitativo de riesgo, en principio no es obligatorio como tal, pero te lo puede pedir la administración. Existe la posibilidad, y así está recogido en la normativa, que la administración te lo pueda pedir. A raíz del informe de seguridad, de las distancias, del informe basado en consecuencias, la administración te puede pedir ese ACR basado ya en riesgo, en frecuencia y consecuencia. De hecho, en algunas comunidades autónomas está también, como decimos, legislado, cada comunidad autónoma va de una forma, donde ya te dice cuándo tienes que presentar ese análisis cuantitativo de riesgo, ya te dice, bueno, pues si se cumple este requisito, usted ya lo tiene que presentar, no tiene que esperar a que la administración se lo cuida, pero como decimos, eso depende de la comunidad autónoma. Si eres nivel superior, estás obligado al informe de seguridad y el ACR va un poco en función de cada comunidad autónoma, de si lo tienen legislado o no, y siempre, como decimos, bueno, siempre hay que, siempre te lo puede presentar en la, siempre te lo pueden solicitar. Bueno, pues, tenemos, bueno, algunas, tenemos bastantes preguntas más, ¿vale? En este lo que pasa es que, bueno, son las 12, no quiero, no quiero hacerles, hacerles perder, perder el tiempo, pero bueno, como decimos, las preguntas, las preguntas que se quedan aquí sin contestar, bueno, pues, las contestaremos todas, tenemos información de quién, de quién nos la, de quién nos la ha hecho, por lo tanto, siempre daremos, daremos respuestas, comentarles, bueno, pues, simplemente agradecerles el interés, agradecerles el que nos hayan podido buscar, sacar este, este hueco en su día a día para, para estar aquí, aquí con nosotros y bueno, como decirle, pues, muchísimas gracias por su atención, contestaremos las preguntas que se han quedado pendientes, las contestaremos, creo que tenemos todavía, tenemos todavía bastante, mandaremos el enlace con la presentación para que la puedan revisar y en cualquier caso, bueno, tienen, tienen mis, tienen mis datos, bueno, de la información relativa a esta, a esta presentación, tienen mis datos, por lo que, con cualquier cuestión, duda o sugerencia al respecto, bueno, se pueden poner en contacto conmigo sin, sin ningún problema. Eh, como digo, bueno, pues, para despedirme, muchísimas gracias por, por su tiempo y espero que le haya, que le haya resultado de interés. Un saludo a todos. y, pues,